¡Amiguis! ¿Cómo andan amiguis? ¿Todo tranquilo? ¿Qué pasa fantasma? Estamos acá, escuchame, ya es de noche, se largó a llover, paró, salió el sol y el dólar se fue otra vez a la punta. ¡Escuchá! ¡Mirá! ¡Eh! 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 ¡Ya está! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice este champón? Bueno, como te dije, no lo filmé, me olvidé de filmarlo, bueno, me cedé, me puse a laburar, metí el motor por abajo, ¿sí? Así es más fácil. Subirlo, mirá, mirá, mirá qué detallecitos, ¿eh? Mirá cómo va quedando, ¿eh? Va quedando lindo. A ver si se ve así un poquito. Gris, negro, todo oscuro, opaco y el verde hace la diferencia, ¿sí? Bueno, ya tenemos acá, estaba poniendo el alternador del Corsa Base, que es con una correa, así. Bueno, como tenía una polea hecha a medida, así que, bueno. Bueno, tengo que sacar esta pata y cortarla porque quedó mal, así que, bueno, nada. Vení que te quería comentar esto. No puse en múltiple admisión, ¿sí? Se labura mejor. Si vos estás laburando con un motor y hay poco espacio, sacale un par de piezas. En este caso, el 2.4 sacás en múltiple admisión, que ocupa mucho, lo sacás y andás en múltiple admisión. Bueno, para poner el alternador de Corsa, va el cableado de Corsa, ¿sí? Positivo, el cablecito este que marca la luz roja en el tablero y conectamos el burro, ¿sí? El velocímetro, en este caso, no anda, ¿sí? No va a andar el velocímetro porque tiene tablero digital y no coincide la misma tensión que tiene el FIA con la que tiene esto. No coincide, así que no vamos a tener velocímetro, Agustín. Bueno, esto va ahí, no lo vamos a poner por abajo, por abajo con un precinto y el cable lo vamos a poner ahí. Bueno, sin el múltiple admisión es más fácil conectar todo, el alternador, el burro, las mangueras, el caño, bueno, lo que sea necesario, las varillas de la selectora, ¿sí? Así que, nada. Bueno, ya estamos, estamos bastante avanzaditos, así que ahora me voy a terminar de poner esos cables, ¿sí? Utilizamos la instalación del Corsa, ¿sí? Toda completa la instalación del Corsa, toda completa. Es un mismo motor, nada más que 16 válvulas, 4 cilindros, 1, 3, 4, 2 y listo. Así que, bueno, vamos a seguir con eso. Pequeño tips te quería decir. Así que ya está tomando forma a un auto y, bueno, seguimos. Creo que vamos bien con el proceso, proceso, proceso de este vehículo. Creo que voy despacito mostrándole paso a paso porque había algunas cosas que en algunas veces me salteo. Así que, bueno. El agua del piso, sí, se va por ahí y me alimenta toda la plantación que tengo en el patio. Porque hace todo un proceso de reciclado. Vení porque estuve dando unas vueltitas en este. Ya te cambié de auto porque había uno tapado. Bueno, ya está, ya se salió. Eso va a ser otro video. Yo no sabés cuando te filmo ni nada. No, se sopló más la junta, fantasma. Así que están dando. Me gustaría hacer un in-car, pero por ahí sí, por ahí a mitad del video. O por ahí vemos. Viste que en el otro video no tiro que subo in-car, nada. El que ve el video, guiño, guiño. Entendió, el que ve los videos entiende de qué me refiero. Porque en cada video adentro hay otro contenido, no lo que dice el título. Guiño, guiño, boludo. Mandá a espiar y toca timbre algunos, viste. Yo no. Bueno. Ala, en un ratito te muestro cómo seguí con esto. Conecto los cables. ¿Me querés ver trabajar? No, porque si no, mira, tres minutos. Te voy a hacer todo un circo, ver trabajar. Dejá que termino ahí, pongo el múltiple de admisión. Y firmo un poquito ya cómo va a ir quedando todo. Chau. Así se lo es, este fantasme. Me acaban de despertar tres de la mañana. Tres de la mañazo. Yo estaba durmiendo. Hay fiesta, Natalia. Mira, la cara de que no puedo dormir y la concha de la lona, todos estos hijos de puta. Sí, vamos a la verga. Me voy a escabear, mira. Hay que ponerle agua, no tienen agua. Escuchame. Boludo, me despertaron, me voy a poner a laburar. Porque son las tres de la mañana y ya no puedo dormir. Y ahora con poco, encima hay un olor asado tremendo. Tremendo, y deben estar chupeteando todo. La gente sigue viviendo en el oeste. No sé si vieron el otro día en Instagram que mostré. Un día, es un día normal en zona oeste. Todos los comercios se abriendo. Toda la gente en la calle, lleno de autos. Es normal, la vida es normal. ¿Por qué? Porque acá en el oeste nos chupan huevos el coronavirus. Tenemos tanta porquería dando vueltas. Y mirá todos mis videos. Siempre te digo. Desde el primer video, uno de los primeros videos, dije. No salga. Porque afuera te puede pasar cualquier cosa. ¿Sí? Y yo andaba con una máscara hace un año el video. Búsquenlo. Creo que era pintando los pisos del Corsa Turbo, el título. Y yo salgo con una máscara. Mirá, esto es para que te protejas de todos los virus. Hace un año, hace un año yo ya hablaba de esto. Vayan a verlo. No está editado a la fecha, nada. O sea, pintando los pisos del Corsa Turbo. Y dije, quédate adentro, no salgas. Me apagaron la música. Me parece que vino la policía. Y sí. Podría ir hasta la vuelta, ¿no? 3 de la mañana. Lo que pasa es que ya se estaban descolocando. Sí, vamos, vamos. Vamos al fantasma. Bueno, si sigue, 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 sigue. Re vieja, chusma. Sigue, sigue. Bueno, si sigue. Uy, yo entré. Mirá, me traje un... Esto por chusma, mirá lo que es esto, boludo. Mirá, todo el pastel. Ya está, madre. Ya está. Ya está. Tenés que ir a dormir. Ahí está, ahora ya está. No, ya está. Me ensucié todo el... Ya está. Alto relleno. Alto relleno de mierda. Ahora sí. Ahora sí estamos hasta la verga. Ahora sí estamos hasta la verga. Pinceto acá adentro. Pinceto acá adentro, mierda. Bueno. Tengo coronavirus. Mirá, salí un rato y ya me enfermé. En fin, vení. Me desconcentro de la música. Pisé mierda. ¿Vos te pensás que yo voy a editar el video? ¿Vos te pensás que yo...? Ah, en Japón no edita. Sale así. Bueno, me despertaron y dicen... Ya está puesto. Ya está puesto en múltiple. La mariposa ya está. Una mariposa es de 65. 65, 70 es lo que anda bien. Ya no hay diferencia. Entre 65 y 75 no encontré ninguna diferencia. Rampa, inyección, ¿sí? Ascoplicito, ¿sí? Cablerío. El cablerío es el original del Corsa, ¿sí? Él cortó allá la ficha de... Tengo hipo. Ahora me agarró hipo, tos, caca, todo hasta la verga. Y encima hay olor azado que estoy cagado de hambre. Esta gente está morfando y chupando a pleno. Y yo acá, mirá. A ver si se copa alguno y me mandan... Me mandan... Un escabio, loco. Voy a sacarle este plástico de miércoles. Porque ahora estoy re enojado. Así que Agustín, ahora te voy a sacar ese plástico y te voy a arreglar todo esto. Que está feo. Agustín cortó adentro la ficha azul de... Adentro, adentro del habitáculo. Y ahí empalmó la fuente 350, ¿sí? Cable por cable. Y esto, bueno, le vamos a dar una prolijidad, ¿sí? ¿Correcto? ¿Estamos? Este no va más porque es la sonda. Así que lo vamos a cortar, ¿sí? Porque tiene otro tipo de sonda. Vamos a alargar este cable. El MAP no va más, así que también lo vamos a cortar. Este sensor que es del sorongolo, del tanque de Nasta, también lo vamos a cortar. Acá tenemos una ficha de inyector, acá tenemos la otra ficha de inyector. Acá tenemos el de agua, lo vamos a dejar, que lo lee la ECO Corsa. Este trae positivo de contacto, sensor de aire, masas. Este mide la temperatura de agua, así que le vamos a poner el bulbito ahí abajo. Y este no va más. El paso a paso no va más. El TPS acá lo tenemos, así que se lo vamos a poner el TPS. Bueno, ya puse las ruedas, ¿sí? Me falta terminar de armar ese semieje y lo vamos a cambiar los fuelle. Así que ya de este lado está, de este lado está armado el tren delantero. Y ya lo tengo muy cocinado, muy cocinadito, muy cocinadito. La verdad que está bien. Engrasé los tornillitos, viste que había salido todo oxidado. Le puse grasa. Engrasé el buje ahí y le puse grasa al tornillo. ¿Te acuerdas en uno de los capítulos anteriores que renegué? Estuve como 15 minutos, está por quedar sin materia. Como 15 minutos para sacar el tornillo. Bueno, ahora le puse grasa. Así que de acá a muchos años, el día que algún mecánico lo tenga que sacar, se va a encontrar con que va a salir bien. Así que mecánicos del futuro, dentro de 4 años vos estás sacando eso. Acordate que yo le puse grasa, así que va a salir bien. ¿Sí? Oh, vengo del futuro. Gracias por ponerle grasa a los tornillos. El auto se va a la costa, Mar de Plata. Está la arena y como le dicen la... No sé, tiene un nombre. Yo no vivo allá. Yo vivo acá en el oeste. En el oeste está la música al taco. Nos chupan huevos con el avil y toda esa cosa. Y nos escabeamos, ponemos la música al taco. Y salimos a andar con el auto, todo. A la mañana me toca a mí, porque mirá cuando me voy a levantar de mal humor en un rato, voy a salir con el Corsa Rojo y voy a hacer marcha atrás primera. Porque es lo que va a pasar, ¿no? Esta gente va a estar durmiendo con resacas y dolor de cabeza a 2 de la tarde. Y siguen en la cama y de golpe escuchan. Primero marcha atrás. Y se van a levantar y van a salir y van a apagar ese auto de mierda. Y yo le voy a gritar, 3 de la mañana, te vas con la música. Ya fue, me voy a escabear, bueno. Nos vemos, fantasma. Alto relleno, un video, así, pum, ¿cómo estamos? Capaz que hago lo del cableado y te lo muestro. Capaz que lo hago de toque. 3 de la mañana me quedo hasta las 1 horita. En 1 horita lo hago. 4, ahora a las 4 de la mañana volvemos. Bueno, fantasma, escucha, me estoy de vuelta así. Tuve que salir, viste, que se lo hombro. A los piedrazos contra la policía. Piedra va, piedra viene. 4 muchachos perdieron la vida por el baile. Pero bueno, seguimos. Nada, mentira, no quería hacer nada. Ya pasó una semana. Y bueno. ¿Qué faltaba? Modificar el soporte, ya lo modifique. Si, puse el radiador. En este caso tiene el radiador del base. Nunca armé con el del base, pero sé que puede llegar a tener problema de temperatura. Capaz que sí, capaz que no. El del full tiene como 10 centímetros más el radiador. Es mucho mejor. Hice un soportecito, pum, pam, pin. Y bueno, nada. Ya no me falta mucho para que arranque. Me quedé manija. Me faltaba la dosadora. Regulador de presión de nafta con unos acoplecitos lindos. Para que... Basta de chamuyo. Te voy a dejar con estas imágenes. Y bueno, para que tengan algo para la semana. Ya se vienen otras cosas. ¿Sí? Mirá. Cada vez. Cada vez. Salen mejores. Cada vez. Mirá, mirá. Mirá cómo está. Mirá. Te pongo la musiquita yo. Todo pintadito. Tornillitos nuevos. Cerebere. Mirá la caja. Cómo brilla. No se ve nada. Pero bueno, brilla mucho. ¿Qué se va a estar quedando? Mirá, mirá. Tec, 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 tec. Una liposita. Ahí está. Mirá, mirá, mirá. Escape. Me falta ir al todo goma. Todo goma real. A que me dé una manguera. Algo parecido para poner de acá. Ahí. Como es el base, tiene otra forma. Chiribiri. Ya hice la rueda fónica. Ya tiene la correa. ¿Ves? Una sola B. ¿Sí? Mirá, acá hay más espacio. Esto, como el Corsa Barce ya trae este tipo de alternador, es bueno. Bueno, tenemos una acople acá. Me falta comprar una acople recto acá. Y allá va a ir la dosadora con la manguera. Así que bueno, ¿qué tenemos? Todo oscuro. Gris, claro, verde. El verde le da el toquecito ese. Pero bueno, quedó lindo. Pinté todos los guardaplas también, ¿sí? Suelo pintarlos. Así queda todo el mismo color, ¿sí? Ahí está, mirá. Toc. Está todo el cableado original. Lo descabullí todo por ahí. Dice esos soportes. Para que abracen bien todo el cableado y la rampa no se mueva. Tenemos que cargar la batería. Ponemos batería y ya estamos. Ya está en el piso. Ya terminan los semiejes. Todos los soportes. Ya tiene embrague, tiene frenos. Tiene cable acelerador. Pero no tiene... Todavía no arrancó. Pero eso va a ser en el próximo capítulo. El próximo capítulo vamos a estar poniéndolo en marcha. Porque si no, Natalia se va a poner como loca. Bueno, ya es un relleno. Para que tengamos un poco. Y ya te mostré cómo estaba. Y para boludear, qué sé yo. A ver si me traen otra marca de autos. Este, por favor. No sé si Fede estará viendo este video. Fede, ¿qué te parece si dejamos el auto así? Nunca te había hecho estas tomas así. Mueve la cola. Natalia. Paso. Bueno. Un videito ahí. Pompompín. Listo. Disfruten. Vayan a bailar a Recoleta. Que está el DJ pasando música gratuitamente. Mantengan el distancionamiento social. O salgan a correr. Que en Capital está permitido. Está permitido todo. Venga. Chau, Fantasme. Nos vemos.